Música Hermanos, quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios y en el libro del profeta Zacarías vamos a tener una lectura en el capítulo 12 Zacarías capítulo 12 hoy vamos a estar hablando acerca de la ciudad de Jerusalén Jerusalén, el epicentro de un conflicto y sé que tenemos el tiempo bastante reducido hoy hay cosas que simplemente la voy a mencionar acerca de este tema y quizás más adelante podríamos hablar con más detalle acerca de este conflicto por la ciudad de Jerusalén así que Zacarías capítulo 12 verso 2 dice así la palabra de Dios lo voy a leer una versión diferente en realidad en la reina valera contemporánea es un poco más entendible dice miren Jerusalén será sitiada lo mismo que Judá pero yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean cuando llegue ese día todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a Jerusalén pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atreven a levantarla quedarán hechos pedazos cuando llegue ese día haré que todos los caballos se llenen de pánico y que los jinetes pierdan la razón haré que todos los caballos de las naciones se queden ciegos pero sobre la casa de Judá mantendré abiertos mis ojos amén oremos Padre te damos gracias Señor por tu santa y bendita palabra que hemos leído ahora Señor permítenos poder aplicarla o Dios de tal manera que traiga edificación a cada uno de los presentes pero eso no puedo hacerlo yo Señor sino tu santo espíritu que sea tu santo espíritu Señor que ministre a nuestras vidas ante esta realidad que tenemos enfrente estamos Señor al borde de un conflicto mundial donde tendrá un impacto en todas las naciones de la tierra oh Padre oh Dios que tu pueblo aquí reunido pueda ver Señor a través de tu palabra lo significativo que esto y sobre todo para la iglesia que espera la venida de tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo y que sabemos que él viene y que él viene pronto y que muchas de estas cosas que van a acontecer no la vamos a ver porque antes de que ocurran la iglesia será arrebatada será llevada a tu presencia Padre oh Dios bendice tu palabra en medio nuestro en el nombre precioso y glorioso de tu hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos amén amén yo sé que muchos de los que están aquí están siguiendo lo que está ocurriendo con la nación de Israel pues los titulares de noticias nos nos alertan cada día acerca de un conflicto que probablemente va a ocurrir a menos que haya una intervención divina para detenerlo me tomé un tiempo para recoger algunos titulares de noticias acerca de lo que está ocurriendo con la ciudad de Jerusalén pues el 5 de noviembre el presidente de esta nación Donald Trump es cumpliendo con una resolución del congreso que tenía más de 20 años que el congreso había aprobado mudar la embajada de los Estados Unidos de América de Tel Aviv a Jerusalén los presidentes anteriores no habían ejecutado esta acción y Donald Trump pues lo único que hizo fue ejecutar una ley del congreso de mover la ciudad de Jerusalén perdón la capital de la embajada de los Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén reconociendo con esto que Jerusalén es la capital de Israel aunque ciertamente las Naciones Unidas y la mayoría de la Naciones poderosa no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel este país ha dado el primer paso para hacerlo yo no vine aquí a hablar de política pero algunos han tildado la acción de Donald Trump como algo irresponsable y no es así él lo único que ha hecho es y vamos a verlo más adelante reconocer un derecho legítimo de la nación de Israel de tener por capital a Jerusalén vemos los titulares que busqué ahí la primera la noticia del 6 de noviembre fue que Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel vemos la reacción miles de palestinos protestan en la calle la decisión de Trump sobre Jerusalén vemos que el presidente de Irán llamó a los países del Medio Oriente a romper relaciones con Israel vemos que el Estado Islámico es decir el ISIS ese grupo terrorista que sin ninguna misericordia mata niños mujeres hombres ancianos declara que amenaza con ataques terroristas a New York por la decisión de Don maltrón sobre Jerusalén vemos que ya los palestinos desataron una hora de cohetes lo lanzaron desde Gaza hacia Israel Israel responde cerrando la frontera y también lanzando una lluvia de cohetes para así contrarrestar los ataques de los palestinos ahora usted se preguntará qué importancia tiene eso para nosotros eso está muy lejos de aquí eso está en el medio oriente permítame decirle que lo que ocurre allí en el medio oriente y especialmente en un país tan pequeño como Israel ahí en el mapa podemos verlo esa flecha roja está indicando ahí dónde está ubicado Israel fíjense que casi ni se ve en el mapa Israel esa parte ahí marrón es donde está donde está Israel como se puede ver sin embargo lo que ocurre en Israel tiene un impacto mundial impacta políticamente religiosamente y económicamente al mundo entonces para nosotros tiene una gran importancia lo que lo que ocurre en la nación de Israel pero específicamente el problema que está ocurriendo la disputa que hay entre los palestinos y los israelitas es por la ciudad de Jerusalén y vamos a entrar un poquito más en la historia más adelante pero la ciudad de Jerusalén es la ciudad más santa y más sagrada del mundo entero porque allí convergen las tres las tres religiones monoteítas más importantes el judaísmo el islamismo y también el cristianismo para los cristianos Jerusalén es sagrada para los islámicos Jerusalén es sagrada y para los judíos también Jerusalén es sagrada puse esas dos figuras ahí porque en esencia el conflicto por Jerusalén tienen que ver con esos dos con esos dos monumentos que vemos ahí el primero fue el templo que edificó Salomón aunque la figura que está ahí es del templo del segundo templo y que fue reedificado y agrandado por Herodes el grande pero ese templo fue destruido en el año 70 Tito el general Tito Romano fue y destruyó la ciudad de Jerusalén y arrasó con el templo el lugar de ese templo y está ese segundo monumento que está ahí ese segundo edificio que se llama el domo de la roca o la mezquita de Omar y está construida justamente en los cimientos donde estaba el templo de Salomón es decir el centro de adoración de los judíos entonces ya por ahí podemos determinar que cuál es la raíz de este conflicto no es solamente un conflicto geopolítico aquí no solamente se está hablando por la distribución de la tierra de Palestina aquí se está hablando también que hay un conflicto religioso donde estos lugares o la ciudad de Jerusalén es de suma importancia para todas estas religiones en una ocasión Alejandro Magno el gran conquistador dijo el conquistador que no conquista Jerusalén no ha conquistado nada Saladino dijo el gran campeón de los musulmanes dijo ante una pregunta que se le hizo que para él qué significaba Jerusalén y él respondió Jerusalén no es nada pero lo es todo Jerusalén reviste una gran importancia no solamente religiosa sino también política es como que el que poseyera a Israel estuviera exhibiendo ante las demás naciones el gran poderío su gran poder y es por eso que durante la gran tribulación el gran objetivo del anticristo es realmente la santa ciudad él quiere instalarse desde ahí ¿por qué? porque esta es la ciudad de Dios allí tiene Dios un lugar especial aquí en la tierra aunque sabemos que Dios realmente no habita en caso de manos de hombres pero a Jerusalén escogió Dios por habitación en el salmo 48 el salmita destaca eso cuando dice grande es Jehová y digna en gran manera de ser alabado y dice acerca de Jerusalén es la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra hermanos entonces vemos la importancia que tiene esta ciudad se dice de ella que es la ciudad de Dios se dice también en el salmo que es el gozo de toda la tierra pero realmente en este en este momento es el gozo de toda la tierra Jerusalén es la alegría de toda la tierra no hay una ciudad en el mundo donde se hayan librado tantas batallas como en la ciudad de Jerusalén no hay una ciudad en el mundo donde se haya derramado tanta sangre como en la ciudad de Jerusalén dice un historiador que durante las cruzadas cuando los los cruzados tomaron la ciudad de Jerusalén que la tomaron de los musulmanes se fue tan grande la carnicería que hubo en esta ciudad que la sangre que se derramó llegaba hasta la rodilla de los caballos imagínense una ciudad donde se derrame o se haya derramado tanta sangre como la ciudad de Jerusalén y todavía falta que se derrame aún mucho más sangre en esta ciudad porque la carnicería que habrá allí durante la gran tribulación los grandes enfrentamientos bélicos que van a ocurrir durante la gran tribulación y al final de la gran tribulación van a testificar de esto que estamos diciendo pues Jerusalén en el futuro será escenario de dos grandes enfrentamientos allí tendrá lugar la batalla de Go y Mago y también tendrá lugar la batalla del Armagedón en ese lugar en esa tierra en ese pedacito de tierra que se llama Jerusalén ahora quisiera ver a través de la escritura la relación de Israel con Jerusalén como llega este pueblo de Israel a relacionarse con esta capital de con esta ciudad de Jerusalén vemos que la primera vez que aparece la el nombre Jerusalén en la escritura los encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 14 vamos allá a partir del verso 17 vemos que aparece la palabra salen allí que es la que donde viene la palabra Jerusalén y lo vamos a explicar dentro de un momento dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 14 verso 17 cuando volvía de la derrota de los de los reyes de que de Lamael y de los reyes con con lo que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquisede rey de Salen y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino hermanos aquí encontramos aquí que había una ciudad allí en el valle de Sabe llamada Salen y que el rey de esta ciudad era sacerdote del Dios altísimo y él salió al encuentro de Abraham el padre de la fe el padre de la nación de Israel y lo recibió con pan y vino es extraño en allí en Canaán en medio de tantos pueblos idólatras que hubiera una ciudad y que tuviera como rey y sacerdote un hombre llamado Melquisede y que él fuese sacerdote del Dios altísimo aquí vemos la primera relación que tiene Israel con esta ciudad cuando el rey de la ciudad que es un tipo de nuestro señor Jesucristo como se puede ver en Hebreos capítulo 7 verso 1 y 2 porque el nombre Melquisede significa rey de justicia rey de paz sale al encuentro de Abraham esta ciudad de Jerusalén en ese entonces era luego vemos que un pueblo llamado los jebuseos poseen o tienen en su poder la ciudad de Jerusalén el segundo encuentro que podemos unir con esta ciudad es cuando Dios le pide a Abraham que vaya a la tierra de Moriah y que en un lugar que él le iba a indicar allí Abraham habría de ofrecer en holocausto a su hijo Isaac Génesis capítulo 22 verso 1 no vamos a poder ver todos los textos pero ustedes lo pueden anotar por eso mayormente traje estas filmicas para que tengan la oportunidad de copiar los textos bueno vemos que Dios le dice a Abraham que vaya allí a la tierra de Moriah donde estaba Moriah ubicada donde estaba el monte de Moriah ubicado donde Abraham iba a ofrecer a Isaac hermano en lo que hoy es Jerusalén todas las tradiciones indican que Moriah estaba en lo que hoy es Jerusalén y no solamente lo decimos nosotros los cristianos aún los musulmanes reconocen que Moriah estaba donde está hoy Jerusalén lo único que ellos han cambiado las cosas ellos dicen en el Corán que el hijo de la promesa no era Isaac sino Ismael pero ellos reconocen que ahí fue que Abraham iba a ofrecer no a Isaac dicen ellos sino a Ismael cambiaron las cosas ahí en el Corán ahora ya vemos de que como viene linkeándose o uniéndose el pueblo de Israel relacionándose con esta ciudad de Jerusalén primero Melquisedez sale el encuentro de ellos allí o más bien de Abraham luego Dios le pide que vaya allá a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac la tercera ocasión que vemos a Israel relacionándose con esta ciudad es cuando David toma la ciudad de los jebuceos segunda de Samuel capítulo 5 versos 6 y 10 vamos allá a segunda de Samuel capítulo 5 versos 6 y 10 todos estos versículos son muy importantes porque si alguien le pregunta a usted sobre y de seguro que van a haber personas que le van a preguntar a usted sobre este conflicto porque usted va a tener una base para poder mostrarle lo que la Biblia dice acerca de esta ciudad y su relación con la nación de Israel dice el verso 6 entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra lo cual hablaron a David diciendo tú no entrarás acá para pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir David no puede entrar acá pero David tomó la fortaleza de Sion ese nombre importante la fortaleza de Sion el monte de Sion está ahí hermanos vemos vemos como todo se va relacionando el monte de Sion está ahí en Jerusalén y la fortaleza de los jebuceos se llama se llamaba Sion y dice el verso 8 y David aquel día todo lo que dijo y dijo David aquel día todo lo que lo que el que hiera a los jebuceos salga salga por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecido del alma de David por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David fíjense este otro nombre que recibe Jerusalén la ciudad de David cuando se habla de la ciudad santa la ciudad de David cuando se habla de Sion se está hablando de Jerusalén pero usted dirá bueno pero David tomó esta ciudad por las fuerzas bueno la conquistó la conquistó por lo tanto pertenece a quien cuando usted conquista algo eso pertenece a usted pero dirá usted más adelante usted se está contradiciendo eso no es suficiente porque después los musulmanes conquitaron a Jerusalén pero vamos a ver porque Jerusalén pertenece realmente a los judíos vamos a ver otra relación de Israel con la ciudad de Jerusalén ustedes recuerdan cuando David censó al pueblo que vino un castigo de parte de Dios y desató el ángel de Jehová vino y desató una gran mortandad en Jerusalén para detenir la mortandad se le mandó a David se le ordenó que hiciera un altar en la era de Ornán Jebuseo y eso lo podemos ver en primera de crónicas capítulo 21 verso 24 al 25 cuando David llega allí a la era de Ornán el Jebuseo y por cierto la era de Ornán el Jebuseo estaba allí en el monte Moriah fíjense como todo esto y cuando David llega allá el Ornán el Jebuseo le dice a David no toma la era yo voy doy el lugar doy la madera y doy también los bueyes para el sacrificio y hay una disputa entre David y Ornán el Jebuseo y vemos que dice el verso 21 y viendo David a Ornán miró a Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró ante tierra en tierra ante David entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo y Ornán respondió David toma tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para y la leña y el trigo para la ofrenda yo lo doy todo entonces el rey dijo a Ornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada cueste y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro un segundo elemento David no solamente conquistó aquel lugar sino también lo compró por 600 ciclos de oro hermano esto va despejando la duda a quien pertenece Israel digo Jerusalén primero David la conquistó pero después también la compró por 600 ciclos de oro y la la última relación que nosotros vemos de Israel con este lugar donde se edificó el el templo y luego fue destruido y los musulmanes edificaron la mezquita de Omar lo vemos ahí en segunda de crónicas en el capítulo 3 verso 1 solamente una página más adelante primera de crónica vamos a ver lo que ocurre aquí estamos probando la relación histórica que Israel siempre ha tenido con esta ciudad de Jerusalén dice el verso 1 del capítulo 3 de segunda de crónicas comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah que había sido mostrado a su padre en el lugar que David había preparado de la era de Ornán de Buseo hermanos otra prueba más contundente Moriah es donde está hoy Jerusalén ahí fue que David edificó un altar para detener la mortandad que el ángel de Jehová estaba causando en Jerusalén él compró ese lugar hizo lo preparativo y ahí Salomón edificó el templo entonces a quien pertenece Jerusalén en esta disputa que hay entre los paletinos y los israelitas por el control de Jerusalén ahora debo destacar que Israel siempre tuvo que pelear con sus enemigos o contra sus enemigos por estas tierras y por este lugar lo que está pasando ahora que Israel se está preparando porque de que va a haber guerra creo que es inevitable de que de nuevo Israel tendrá que enfrentarse con sus vecinos por el control de Jerusalén nosotros vemos hermanos en la palabra de Dios a través de todo el antiguo testamento todos los conflictos que Israel tuvo con sus vecinos especialmente con sus parientes los israelitas es decir los árabes son parientes del pueblo judío por medio de Ismael y este conflicto comenzó hermanos desde el mismo día prácticamente que Abraham compró esa esclava en Egipto Agar y la trajo consigo sabemos que que él luego se llegó a ella y tuvo un hijo llamado Ismael y este Ismael después que nació Isaac se burlaba de Isaac y fue necesario que Abraham sacara al niño Ismael y a su madre la esclava Agar y lo arrojara al desierto pero Dios tenía un plan tenía grande promesa también para Ismael y dijo que de él iba a ser una gran nación y mire que los árabes son una gran nación son muchos pueblos naciones sumamente poderosa en riquezas en recursos tienen lo que mueve al mundo el petróleo pero en cuanto a Jerusalén que tiene Jerusalén en Jerusalén no hay oro en Jerusalén no hay petróleo pero tiene un significado muy grande para los árabes y nosotros vemos en el pasado que los parientes de Israel siempre lo enfrentaron los Ismaelitas los los Moabitas y los Amonitas siempre desarrollaron un odio contra sus primos podemos decir los israelitas ahora quiero ser justo no quiero decir con esto que todos los musulmanes todos los árabes odian a Israel eso no si digo eso estoy siendo injusto una gran mayoría tienen este celo y este odio por Israel pero no todos inclusive hay árabes que se han convertido al judaísmo verdad y la situación en la misma ciudad de Jerusalén de los árabes que habitan ahí en Jerusalén y los cristianos y los judíos es una relación normal inclusive muchas veces hasta de hermandad sino el problema son los grupos extremistas indigadores y que están en los territorios que se le distribuyó para el establecimiento de de los paletinos es que incitan este odio contra los judíos ahora solamente quiero ver como el salmita describe cuál ha sido la actitud y el comportamiento de estos pueblos los israelitas los moabitas los amonitas los edomitas hacia israel y hacia Jerusalén en el salmo 83 el salmita da una decrición de eso y dice oh dios no igual de silencio no calles oh dios ni te esté quieto porque aquí que rugen tus enemigos y lo que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra sus tus protegidos eso es lo que está haciendo el presidente de irán ha llamado al presidente o al príncipe heredero de arabia saudita para que rompa relaciones con israel ha consultado con siria está coordinando todo un ataque contra israel pero miren lo que dice el verso cuatro han dicho vení y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza la tienda de los edomitas y de los imaelitas moa y los agarenos jebal amón y amalé los filiteos y los habitantes de tiro también el asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de los lo increíble es que todo esto los enemigos de israel son sus propios parientes los descendientes de ismael los descendientes de lot y los descendientes de saúl ahora vamos a ver entonces en este momento como es que los musulmanes o los árabes llegan a relacionarse con jerusalén porque ellos reclaman para si a jerusalén como ellos llegaron a habitar esta tierra si esta tierra originalmente era de los israelitas de los palestinos bueno todo esto fue un proceso cuando en el 70 fue destruida la ciudad de jerusalén muchos judíos fueron esparcidos por el mundo entero una cantidad muy reducida se quedó viviendo ahí y algunos cristianos luego volvieron y la habitaron no todos los judíos pero por ahí a principios del año 100 140 146 de nuevo la ciudad tuvo que ser detruida por el emperador romano Adriano y este Adriano mandó a que la ciudad fuese araba que pasaran por espada a todos los habitantes porque era una ciudad rebelde porque los judíos siempre han sido muy nacionalistas y en ese entonces acuñaron hasta su propia moneda pero él mandó a Julio Severo y efectivamente Julio Severo cumplió al pie de la letra la orden del emperador Adriano y la ciudad fue destruida luego la ciudad fue tomada por los mamelucos que gobernaban en Egipto una dinastía egipcia gobernó la ciudad y así fue pasando la historia fue pasando de mano en mano de nuevo la ciudad cayó en mano entonces de los cristianos cuando Constantino hasta que en el año 638 un califa musulmán llamado Omar tomó la ciudad y ahí comienza la relación de la ciudad de Jerusalén con los musulmanes o con los árabes en el año 638 luego un califa llamado Adal Malik construyó ese ese edificio que vimos la mezquita de Omar o el domo de la roca encima donde estaban los cimientos o el fundamento del templo de Salomón ahora los cruzados ustedes saben que hubieron varias cruzadas 10 cruzadas hubieron de los cristianos entre comillas porque te voy a decir entre comillas porque eran cristianos que asesinaban a otros con espada no tenían misericordia en el año 1099 de nuevo tomaron la ciudad de se la quitaron a los musulmanes hasta que en el año 1187 el gran paladín de los musulmanes Saladino tomó reconquitó la ciudad para los musulmanes fue una gran matanza pero para ser justo con los musulmanes ellos tuvieron más misericordia con los cristianos y con los judíos que habitaban Jerusalén que lo que los cruzados tuvieron con los habitantes de Jerusalén porque los cruzados al que no era cristiano simplemente lo degollaban y le digo esa es una marca histórica que tiene el cristianismo ahí por eso es que los los musulmanes o los árabes muchas veces tratan con desprecio a los cristianos o sea este conflicto tiene su origen no fue que los cristianos fueron benevolentes con los musulmanes ustedes ven que ahora ellos vienen explotan cosas pero las cruzadas fueron cruzadas realmente donde se asesinaba sin misericordia a hombres mujeres niños y ancianos si no eran cristianos ahora vamos a ver tengo poco tiempo ya como llegamos entonces al detonante de la crisis actual durante todos esos años del año 1187 quienes habitaban esta tierra eran los musulmanes es decir los árabes aunque también habían allí algunos judíos y cristianos con ellos pero en la mayoría los judíos estaban dispersados por el mundo entero habían judíos aquí en américa o hay todavía en américa del sur toda en asia en europa es decir era una nación que estaba dispersada en el mundo entero pero a raíz de la primera guerra mundial cuando los aliados vencen el imperio otomano es ocurre algo y es que la liga de las naciones le ordena a los británicos que tomen el control de palestina ahora cuando los británicos toman el control de palestina y ven la situación de los judíos allí la situación del mundo entero el 2 de noviembre del año 1917 hay una declaración que se llama la declaración de balfour y esta declaración establece que había que establecer un hogar nacional para los judíos en palestina entonces a través de esta declaración el mundo entero quiere que gran parte de los judíos regresen a palestina esto despertó realmente la rabia de los palestinos que habitaban allí ellos estaban en paz con los israelitas que estaban ahí pero cuando ellos ven que comienzan a llegar israelitas o judíos a palestina ellos se sienten amenazados y se desata una guerra entre ellos mismos una guerra terrorista los musulmanes digo a los británicos se les está saliendo la situación de las manos pero están ahí luchando con esto y detienen el éxodo de los judíos a su tierra es decir el regreso mejor dicho de los judíos a su tierra ahora es cuando ocurre otro acontecimiento en europa surge en alemania gamma el partido nazi en las elecciones de adolf hitler y adolf hitler tenía una obsesión por exterminar a los judíos porque él decía que la causa de la derrota de alemania en la primera guerra mundial y el estado de pobreza en que se encontraba alemania era culpa de los judíos puesto que los judíos manejaban la economía del mundo eran los banqueros del mundo y que ellos estaban asfixiando a alemania por los por las las duras y los impuestos que le pusieron a alemania de acuerdo al tratado de versalle y alemania estaba muy empobrecida y hitler culpó a los judíos esto llevó a los nazis a matar 6 millones de judíos en europa en los campos de terminio y digo en los campos de terminio porque muchas veces decimos en el holocausto eso no fue un holocausto un holocausto es una ofrenda voluntaria a Dios lo que hicieron los nazis o los alemanes fue un crimen de lesa humanidad al matar 6 millones de judíos allí cremándolo y quemándolo en esos campos de terminio estoy hablando del detonante del detonante de la crisis actual ahora que ocurre que los británicos es decir los ingleses deciden abandonar palestina en el año 1948 entonces hay un pugilato entre los judíos y los árabes quien se va a quedar al control de palestina y se arma una guerra entre judíos y árabes o palestinos a raíz de esa situación Israel Israel se apresura y un día antes de que los británicos salieran no sé si un día antes o después Israel declara su independencia por miles o por cientos de años Israel no había sido una nación pero el 14 de mayo del año 1948 la agencia judía bajo el liderazgo de David Ben Gurion se reúnen en un salón y declaran la independencia de Israel un día glorioso para esta nación a partir de ese momento hermano nace de nuevo una nación que estaba desaparecida del mapa no se veía y Dios cumpliendo su promesa en su providencia permite que Israel de nuevo desde la ceniza como el ave fénix surja pero se arma una tremenda guerra y es que Siria Egipto Ira y Jordania al siguiente día invaden a Palestina e inician una guerra para erradicar para borrar totalmente a Israel hermanos es increíble que siendo ello un puñado de hombres con relación a cuatro ejércitos bien preparados con mejores armas Israel lo vence a los cuatro porque salmos 121 no se dormirá el que guarda a Israel lo venció a los cuatro y no solamente lo venció sino que Israel permaneció y permanece hasta el día de hoy a pesar de la oposición de sus enemigos ahora que ocurre es vuelven de nuevo estas naciones y y se confabula para atacar a Israel y el 6 de junio el 6 de junio del año 1967 se tiene escenario lo que fue la guerra de los 6 días de nuevo Siria Egipto y Jordania se unen para atacar a Israel Egipto sumamente armado tenían los mejores aviones de ese momento de fabricación soviética pero una mañana muy temprano del 6 de junio los aviones de Israel despegan hacia Egipto y le destruyen casi todos los aviones en sus hangares no lo dejaron despegar dos horas después vuelan y destruyen la aviación de Siria y luego la aviación de Jordania ya en esta situación los enemigos de Israel no tienen mucho que hacer ya Egipto tenía su tropa en la península de Sinaí pero Israel lanza un ataque con inferioridad numérica y vence a este gran ejército de Egipto y toma más de 20.000 hombres prisioneros ¿cómo fue posible esa hazaña? ¿cómo? porque Dios guarda a Israel porque no se dormirá el que guarda a Israel ahora bien sigue la conspiración los sirios y los egipcios no podían concebir que un enemigo con inferioridad numérica un enemigo tan débil pudiera vencerlo y el 6 de octubre ellos del 1973 ellos deciden de nuevo atacar a Israel Israel estaba desprevenido porque era el día ellos estaban celebrando el día de Yom Kippur que es el día más sagrado para los judíos estaban en ayuno y Siria lanza un ataque feroz para reconquistar los saltos del del golán que están allí en la meseta del golán y a Israel se prepara y le costaba a ellos preparar su reservita 24 horas para prepararse para la batalla lo hicieron en 12 horas y Israel de nuevo en desventaja numérica en desventaja de equipo bélico vence entre días a Siria y a Egipto hermano como una nación puede vencer a sus enemigos si Dios no está con esa nación ahora ya voy a terminar es necesario pero cual debe ser cual debe ser la posición de nosotros como cristiano frente a este conflicto que se avecina quiero dejar esto bien claro porque yo oigo a un cristiano hablando y critican la posición de Donald Trump y que como es posible que Donald Trump hicieran algo pero se olvidan del plan de Dios Dios tiene un plan el cual no puede ser abortado y Dios va a utilizar gobernante para cumplir su plan a veces estamos tan alejados de la profecía bíblica que no podemos discernir los tiempos en que estamos viviendo lo que lo que el presidente de esta nación ha hecho hermano se enmarca dentro de ese plan de Dios tengamos cuidado como nos referimos ante esta situación primero hermano quisiera decir que Jerusalén es la capital de Israel por derecho divino de Jehová es la tierra y él la da a quien él quiera y Dios le dio esta tierra a Israel eso no está en discusión en segundo lugar Jerusalén es la capital de Israel por derecho de propiedad como vimos allí David compró ese lugar por 600 ciclos de oro también debo decir que los acontecimientos actuales forman parte del plan de Dios para Israel la iglesia y los gentiles hermano tiene que venir esta crisis tiene que prepararse el escenario para entrar a la gran tribulación pero tenemos hermano la seguridad tenemos la promesa de que antes justamente antes de comenzar la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada hermanos debemos tener cuidado de hacer declaraciones en contra de Israel cuidado de hacer declaraciones en contra de Israel Dios dijo que él iba a bendecir a los que bendijeren a Abraham y a esta nación e iba a maldecir a los que los maldijeren hermanos que es lo que nosotros debemos hacer como cristianos lo único que debemos hacer es orar por la paz de Israel la voluntad la voluntad de Dios se va a hacer no puede ser abortada Dios va a utilizar medios humanos va a utilizar gobiernos para él hacer su voluntad por último hermano debe morar también por el pueblo palestino ante esta guerra miren una gran mayoría de los palestinos ellos quisieran tener paz también los niños de palestina quisieran tener paz quisieran tener una vida normal como la tienen los hijos nuestros o como la tienen los hijos de los judíos oremos también por los musulmanes para que conozcan al verdadero Dios oremos no solamente por la paz de Israel por Jerusalén debe morar por todo el mundo ahora hay una bendición de Dios para aquellos que bendicen a Israel él lo dice su palabra que él va a bendecir a los que bendijesen a Israel hermanos y ante todo esto yo no espero que nadie diga yo voy a pelear para defender a Israel como cristiano nuestro papel es oral recuerden Israel es el reloj profético de Dios debemos estar apercibidos cada vez que se oiga el nombre cada vez que en la noticia yo oigo Jerusalén y en los oídos que es lo que van a decir de Jerusalén porque lo que ocurre en Jerusalén tiene un impacto mundial lo que ocurre en Jerusalén tiene un impacto para los musulmanes tiene un impacto para los judíos tiene un impacto para los gentiles tiene un impacto para la iglesia así que en nuestras oraciones oremos por la paz de Jerusalén hermanos al final Jerusalén va a quedar en posesión de los israelitas ¿saben por qué? porque el mismo Señor Jesucristo va a intervenir cuando la ciudad sea sitiada va a venir y pondrá su pie en el monte de los olivos el monte de los olivos se partirá en dos se formará allí un gran valle y allí los ejércitos de la tierra van a ser destruidos por el mismo Señor ¿saben por qué Jerusalén va a permanecer en manos de los israelitas? porque desde allí el Señor va a gobernar al mundo cuando establezca su reino milenial aquí en la tierra Jerusalén será la capital del mundo y ahí se cumplirá lo que dice el salmita en el salmo 48 será el gozo de toda la tierra porque nuestro Rey el Señor Jesucristo gobernará desde ahí a todo el mundo y nosotros estaremos con Él ora por la paz de Jerusalén .